Torerillo en Triana, frente a Sevilla, cántale a la Sultana tu seguidilla. Sultana de mis penas y mi esperanza, plaza de las arenas de la maestranza, arenas amarillas, palcos de oro, quien viera las mulillas llevarme el toro, relumbrar de faroles por mí encendidos y un estallido de oles en los tendidos. Arenal de Sevilla, torre del oro, azulejo a la orilla del río Moro, azulejo bermejo, sol de la tarde, no mientas, azulejo, que soy cobarde. Guadalquivir, tan verde de aceite antiguo, si el barquero me pierde, yo me santiguo. La puente no la paso, no la atravieso, envuelto en oro y raso, no se hace eso. ¡Ay! Río de Triana, muerto entre luces, no embarca la chalana, los andaluces. ¡Ay! Río de Sevilla, quien te cruzase sin que mi zapatilla se me mojase. Zapatilla escotada para el estribo, media rosa estirada y a la mar vivo. Tabaco y oro, faja salmón montera, tirilla verde baja por la chorrera, capote de paseo, seda amarilla aprieta para el toreo la taleguilla. La Verónica cruje, suenan caireles, que nadie la dibuje, fuera pinceles. Panderillas al quiebro, cose el miura el arco que le enhebro con la cintura. Torneados en rueda, tres naturales y una hélice de seda con arrabales. Me perfilo, la espada, los dedos mojo, abanico y mirada, clavel y antojo. En hombros, por tu orilla, torre del oro, en tu azulejo, brilla sangre de toro. Si salgo en la maestranza, te bordo un manto, virgen de la esperanza de Viernes Santo. Adiós, torero nuevo, Triana y Sevilla, que a Sanlúcar me llevo tu seguidilla.